Informando a la ciudadanía sobre las recomendaciones de salud y concientizándolas sobre la importancia del uso correcto del cubrebocas y de mantener la sana distancia, en todo momento los voluntarios del programa Enlaces de Participación Social Gorras Amarillas en el municipio de Isla Mujeres continúan invitando a seguir con las medidas de protección para evitar el contagio del COVID-19. Dicho programa estatal tiene la finalidad de acercar las medidas preventivas de manera informativa a locales y visitantes para que se continúe con la reducción del número de contagios por COVID-19, para seguir con la reactivación gradual, ordenada, responsable y segura del municipio isleño. En ese sentido, Yuseli López, directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, destacó que con estas acciones se reafirma el compromiso del gobierno municipal por preservar la salud de las familias isleñas y de los turistas. Por ello, en conjunto con el gobierno estatal se trabaja en la prevención con equipos conformados por personas que exhortan a no descuidar las medidas contra la enfermedad. Es importante saber que para seguir avanzando con pasos firmes en la recuperación económica de este pueblo mágico, no hay que bajar la guardia para evitar el regreso al color rojo en el semáforo estatal. Con imágenes de Juelpo, lo informó para Notivision, Celia Fernández. Juelpo, lo informó para Notivision, Celia Fernández.